Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un avance en el desafío 2. Vamos a hablar del capítulo 79, donde empieza el último ciclo, el último ciclo de la competencia antes de la semifinal. Vamos a que Andrea le avisa a los desafiantes con copa en mano de que se preparen, porque esta será la prueba reina, una de las principales, la prueba de sentencia y hambre, donde los participantes tendrán que darle a toda para terminar este ciclo con broche de oro. Este ciclo será en la piscina. Se ve que los participantes están bastante estresados con esta prueba. Todos tienen muchos nervios porque saben que es muy importante para la competencia y además quedará sentenciado el primer hombre, o sea, el primer hombre que podría quedar en peligro de quedar fuera de las semifinales. Yo quiero saber ustedes qué opinan, quién creen que ganará esta prueba. Sabemos que aquí el día de hoy o mejor siempre en este bot ha sido a Beta. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.